Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Ni todo se me acelera, ey, con una foto tuya Vámonos para afuera, vas a caler y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares, que no me contengo Baby, yo no voy a parar, no tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo pa' decir Cómo no desté cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy, me pongo los Yeezy, come on, take it easy Después de un daiquirima y salen los indicios Ya cuento mi visión, brilla como vivía Ya parezco si yo Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía, sí, sí, sí Yo soy tu fantasía, sí, 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 sí Cuando me lo haces así, sí, 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 sí Cuando me toca así, sí, 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 sí Doctor Sai, DJ